El pastel relleno de Hattie. Arriba, abajo, ¡listo! Nunca había visto un adorno de chocolate así. ¡Gracias! Irá genial con la escultura de hielo y con las papas. Déjame adivinar. ¿Es para el pastel que estás haciendo para tu fiesta? No es cualquier pastel, ni cualquier fiesta. Es un pastel con relleno, para el Día del Sombrerero. ¡Buenos días a todos! ¡Hola, Fergie! ¡Hola, Rosa! ¡Bye, Fergie! ¡Bye, Rosa! ¡Los veo en la fiesta! ¿Fiesta de quién? ¡La fiesta! ¿No recibieron una invitación? Ah, no. Creo que Liron se quedó dormido. Cada año, los sombrereros tienen una gran fiesta. Nosotros servimos pastel relleno. Y por primera vez, todos comerán el mío. ¡Felicidades! ¡Seguro les encantará! ¡Gracias! Pero siendo honesto, siento mariposas en el estómago. ¡Ay, pero ¿por qué estarías nervioso? ¡Por muchas cosas! Llegar tarde, perder tus lentes, derramar miel sobre tus orejas. Oh, están hablando de Hattie. ¡Olvídenlo! ¿Entonces estás nervioso por la fiesta? ¡No! Es por mi pastel relleno. Quiero que sea el mejor pastel en la fiesta del sombrerero que se haya visto. ¡God ojos! ¡No!